Buenas tardes. Buenas tardes. A la aula virtual y en... ¿Dónde está la aula virtual? Ay, no encuentro que después tengo tantas cosas abiertas que no encuentro... ¿Dónde está mi aula virtual? Aquí está, la aula virtual, por fin. Y ahora la reunión. ¿Dónde está la reunión? Aquí deben estar ustedes. Eso. Todo bien, la investigación, compartir pantalla, muy bien. Grupo paralelo 1, bien. Hoy hablamos de... Objetivos de la investigación. Veo que ya están poniendo... Poniendo me gusta, no me gusta, sino... Ya están poniendo presente en el... En el... En el... Bien, a ver. Revisión súper rápida de... Bueno, lo estaba revisando antes, ahora quiero hacer un paso nada más. Dentro de la primera parte, tenían un par de tareas que ir cumpliendo, un problema de investigación... Que lo deberían ir construyendo, mejorando, perfeccionando conforme va pasando el tiempo. Porque se supone que conforme va pasando el tiempo, ¿no es cierto? Pues, eh... Usted va especializándose más, ¿verdad? En la... En el tema que está investigando, va leyendo más, va rescatando más información... Que va encontrando en las redes. Por tanto, ya les digo, el problema de investigación es algo que se va a ir mejorando en el tiempo, ¿no? No olviden, por favor, las características del problema. Esto, para lo cual les tenía puesto aquí. ¿No es cierto? Cuando vayan ustedes formulando su problema de investigación y lo vayan mejorando en el wiki, ¿sí? No pierdan de vista las características del problema, ¿no? Dice, los conceptos deben poder definirse en términos operacionales. Es decir, que no caigas en dar respuesta a tu pregunta del problema de investigación de una manera subjetiva. Es decir, que esté atada a un criterio y que yo, que tengo otro criterio, o tú, que tienes otro criterio, pues, puede ser diferente, sino de que los datos y la lectura que vas tomando sobre tu tema, pues, te apoya a dar la respuesta. Esto, aquí, por ejemplo, un buen programa, un buen problema de investigación bien formulado, ¿sí? Es aquel que apenas uno lo lee, pues, uno dice, sí, pues, previsto, o sea, ya se me ocurre a mí tener una idea, ¿verdad?, de la respuesta que va a ver. Entonces, fíjate, aquí tomo el ejemplo del compañero. Dices, ¿una pérdida de tiempo practicar los videojuegos en pleno siglo XXI? No sirve para nada más que un daño a la salud. Aquí como que me falta una, como que son dos preguntas, y creo que me falta un signo de interrogación por ahí. Dices, ¿una pérdida de tiempo practicar los videojuegos en pleno siglo XXI? Si es que esa es una pregunta, pues, ya prevé una respuesta, ¿no? No es una pérdida de tiempo, sí es una pérdida de tiempo, cualquiera de las dos. Y esto de no sirve para nada más que un daño a la salud, mmm, no sé, esta parte yo la veo perfectible, ¿no?, mejorable. Tomemos otro problema de investigación. Dice, ¿qué beneficios conlleva el implementar una nueva ciencia como la nanotecnología en la agricultura y sector comercial del Ecuador? Una respuesta prevista para este problema de investigación. Si es que es una nueva tecnología, pues, una primera respuesta que yo traigo es que habrá que probarlo y que al ser una nueva tecnología va a causar un impacto positivo en las, en las, en la, en la, en la, en la, en el sector agrícola del Ecuador, ¿no?, del sector ecuatoriano. No sé, no sé, no sé, no sé, me falta un poquitico más de concreción aquí en este problema, ¿no? Vamos a ver en una siguiente, así alboleo totalmente, dice, ¿qué me influye ya? Bueno, ¿ha tenido influencia en la mitología de la antigua Grecia en Occidente? Mmm, sí, la respuesta es sí, pero no sé, como para centrarle un poco más a la investigación de aquí del compañero, yo me preguntaría en qué aspecto de Occidente ha tenido, ¿no?, influyendo en la filosofía griega, ¿no? Entonces, no sé, me falta, me falta concretar un poquitico más de esto. Otro más de los problemas, dice, la personalización web o filtro burbuja de Google y sus redes sociales polarizan la ideología de los adolescentes. Oh, qué interesante esto. Sí, una respuesta, sí, ¿no? El idioma de Google y las redes sociales aíslan ningún filtro burbuja de sus usuarios limitado de información. Oh, qué interesante. Bueno, me gusta, me gusta, yo pienso que este problema ya podría, ya podría pasar a objetivos, pensaría yo, ¿sí? Salvo que quiera darle la autora de esto una, uno como contexto inicial a presentar el problema, pero me gusta. Un poquito más. Vamos a ver. Ah, aquí estamos. Dice, ¿cómo afecta la extinción de las abejas en el sector de la apicultura en cuanto a la seguridad alimentaria y nutrición del ser humano en América Latina? ¡Guau! ¿Cómo afecta? Pues, no sé, malamente, ¿no?, de que no tengamos abejitas. En la ciudad de... Ah, muy interesante. Dice, la extinción de las abejas es disminuida de producción de hídricos debido a que reduce la polinización de las flores. Por lo tanto, hay menos demanda de frutos. Menos demanda de frutos. No, la demanda depende de nosotros, ¿no? Debería haber menos producción. Que afecta a todo el mundo, pero en especial... ¿Por qué no les afecta en Europa, no les afecta en Asia, no les afecta en Norteamérica? ¿Por qué no nos afecta aquí, en América Latina? ¿Las abejas son las únicas polinizadoras? Pero, ¿cómo? O sea, un poquito más de concreción, sí estaría mejor en este problema. Listo. Se le da el tratamiento adecuado a los desechos de residuos, tanto del consumo humano como de la industria, muy abierto está esto. ¿Qué tipo de residuos? Y se le da. Esto está muy informal. Perdido la falta de conocimiento acerca de la adecuada de manejo de desechos. Se está perdiendo la fuente potencial de producción inmediatamente de esto. Pero, a ver, realmente ya en pleno siglo XXI, ¿tenemos falta de conocimiento de la adecuada de manejo de desechos? No lo sé. Aquí me entran mis dudas. Si estuviéramos en el año, en la mitad del siglo anterior, por ejemplo, le vería más válida esta, 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 no sé. Aquí, aquí me falta un poquito. Bueno, listo. Luego, les había pedido también de que ya le vayan echando cabeza a dónde van a publicar, a dónde van a publicar, a dónde van a publicar, a dónde voy a publicar mi investigación. En lo cierto, 10, perfecto, adentro. Vamos a ver cómo nos van. No. Pablo Fedorían, no. Señor Vélez, no ha hecho nada. Bueno. Así pasa. Vamos a ver nada del señor Velázquez. Aquí ya tenemos algunas revistas. Bien. Ya. Vale. Bien, bien. Entonces, el siguiente paso sería, ¿no es cierto? Es ir viendo qué te pide cada revista, cuándo puedes enviar el artículo, si es que te pueden o no, si es que te quieren o no cobrar por publicar el artículo. Eso también sería algo interesante. Es decir, es el comportamiento. Ah, mira. Ahora, aquí siempre pasar por lo que son información por los autores, acerque a la revista, mira. O sea, ya ustedes tienen que tener una facultad de normas, ya la revista cuenta con convocatoria. Ah, mira, la revista cuenta con convocatoria. Muy interesante. Bien, entonces, si ya has hecho la búsqueda de tu revista y dices, no, pues yo con esta revista me quedo y estoy súper satisfecho y ya está. Ahora, pues ya es momento de, vamos un mes leyendo, vamos un mes leyendo. Estoy consciente de que no le has dado todo el mes a la lectura, de que tienes muchas materias más, muchas cosas más que hacer. Estoy consciente de eso, pero bueno, ya estás juntando en un documento de Word, ¿verdad? Pues lo que vas leyendo con las referencias, con el Mendeley, de ahí va a salir tu estado del arte, ¿sí? De ahí va a salir tu estado del arte. Oh, mira qué simpático esto. Como tabla de contenidos. Ya. Journal of Nada Technology. Oh, mira qué interesante esto. Veamos si lo de aquí donde me lleva. Me lleva acá, pero N. Y ahora me lleva L. Y, oh, mira qué bueno, muchas revistas. Me gusta esto, chicos. Bueno, de los ejemplos, vean, cojamos otro más. Así, algo leo. Vamos a ver. Este no. Este caballero no ha hecho nada tampoco. Acá. Aquí. Yulisa ya, muy bien. Mira, qué bien. Journal of Biological. Chemistry, ya, 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 ya. Oh, mira, bien. Ya. Ahora, entonces, es aquí un punto, chicos, en el cual, si usted ya encontró una serie de revistas, ¿no es cierto? Una serie de revistas para, aquí, Paola Alejandra, mira, aquí tenemos unas, sí, revistas, ah, mira, Psicología de suciencia en día. Bien, es momento de, ya, pues, ir viendo, ¿verdad?, en qué idioma te permite escribir la revista a la cual quieres enviar, ¿verdad?, ir viendo ya las normas para los autores. Hay revistas que te limitan en número de palabras, número de caracteres, ¿vale? Entonces, ir pensando en esto, ¿no?, de qué es lo que vas a, qué es lo que vas a enviar, ¿sí? Acuérdate que habíamos pedido 30 referencias como mínimo, lo cual, bueno, es bastante potable para una, una revisión bibliográfica como la que están haciendo, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo nos va? Aquí, mira, tenemos revistas. Sí, oigan, me da una alegría muy grande ver estos ejemplos que me están poniendo, chicos. ¿Por qué? Porque el semestre pasado, cuando les pedí hacer esta búsqueda a sus compañeros, bueno, aquí no me da link para irme a ningún lado, aquí, aquí, vale, fuera de SJR, bien, en, si está por ahí el Stalin Jiménez, ponle un linkcito, algo bonito, cosa que cuando yo me dice esto pueda, pueda irme a la revista, ¿no? Ya, entonces, listo, como les decía, como les decía, el semestre pasado, cuando les pedí hacer este mismo trabajo a sus compañeros, la respuesta generalizada fue, profe, no hay dónde. Profe, no hay dónde publicar, no hay revistas, pues digo, ¿cómo que no, profe, es que hemos buscado? Me dijeron que habían buscado muchísimo y que no encontraban dónde publicar. Y mira, o sea, voy viendo de que sí hay dónde publicar, es decir, ustedes lo han encontrado. Bien, o sea, eso me da a entender de que los amigos del semestre anterior, pues, se me escaquearon totalmente, ¿no? O sea, escaquearse es, me mintieron, para no hacer un buen trabajo. Bueno, también vale decirlo de que esto de la búsqueda de la revista se los pedí faltando cinco semanas para que se acabe el semestre y posiblemente estarán más llenos de tareas y por eso prefirieron engañarme, decir que no hay revistas. Pero a ustedes se los pido desde el inicio y fíjate, o sea, ustedes me dicen que sí hay, digo, bien, o sea, esto me da mucha alegría, esto me da mucha alegría, sí, tomando en cuenta esto que me dijeron los compañeros del ciclo anterior, mira qué bien, fue lo que decidí, digo, no, 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 a ver, si les pongo a buscar la revista al final del ciclo va a pasar lo mismo que el ciclo anterior, que me van a decir que no hay, y veo que sí hay. Entonces, por eso que ya desde el inicio, fíjate, en diciembre ya les pedí que hagan esta búsqueda, no es cierto, mira qué chévere, ya, entonces verán chicos, aquí en Estrategia, una vez que tú ya hayas encontrado tu revista, no es cierto, les había pedido, no es cierto, tomo el ejemplo de quién es el ejemplo, del David Augusto Aymar, fíjate que el David Augusto, no es cierto, al lado de cada una de las revistas que él coloca, pone el Híndex, no, y el Híndex 23, el 85, el 82, ya, entonces verán chicos, una estrategia que es muy buena, no es cierto, es empezar siempre por lo más alto, es decir, cuando tú te fijes un objetivo, tienes que siempre fijarte el objetivo más alto, de acuerdo al objetivo, pero ve el top del objetivo, arriba, y ya está, entonces, te vas a buscar de las revistas que has hecho tú y a tu lista, no es cierto, te pido que te vayas a buscar la revista top, o sea, de las que encontraste, no es cierto, te buscas la revista top, o sea, la que tenga en más alto ese JR, te metes en la página, mira, aquí, no, aquí es el compañero, el Víctor Sebastián Bolaños, lo mismo que le dije al Stalin Jiménez, ponle un linkcito, algo simpático aquí, no, para que yo cuando revise esto, le dé un clic ahí, no, ya me vaya la revista, súper bien, y ya te vas a buscar en la web de la revista, y dices, mira, Híndex es 1124, genial, o sea, ves a leer, quien es Estela de Guizapicale, vas a la revista y dices, a ver, qué te pide la revista para publicarte aquí, es decir, los art, los, en las guidelines, los guías para los autores, y ya tienes que ir pensando en eso, y preparar, ver si es que ya tiene algún formato de la revista, ir ya haciendo una migración de este recopilatorio de información que vas colocando en un Word, ¿verdad?, que todavía no es completo, eso ya te digo, estará terminado para fin de enero, más o menos, que es donde les pediré que ya carguen este estado del arte para calificarles, ¿sí? Entonces, ya es momento de ir juntando, o de ir sacando la mejor información que has ido tú obteniendo en el primer documento, y ya ir construyendo el cuerpo del documento principal, ¿sí? Entonces, construir el cuerpo del documento principal significa que para eso necesitas tu investigación, por un lado, y por el otro lado, lo que te pide la revista, a ver, usted va a publicar aquí, pues, perfecto, tantas letras, tantos caracteres, de esta forma las diferencias, escrito en este idioma, de esta manera presentado, el abstract, etcétera, o sea, ya la revista te empieza a dar información. Tú has trabajado ya cinco semanas, hasta hoy, ¿verdad?, en ir recopilando información, leyendo, vas poniendo ideas claves que van saliendo de los artículos que lees, las vas poniendo en un documento de Word, ahí ya te vas entrenando en el uso poco a poco de Mendeley, ¿verdad? Entonces, ya es momento, con estos dos inputs, de empezar a juntar las cosas para terminar en un documento que se conoce como el estado del arte. El estado del arte es donde tú ya empiezas a escribir, ¿no es cierto?, el primer borrador de tu artículo, el primer borrador de tu artículo, vas siguiendo lo que te dice, lo que te pide la revista, vas ya obteniendo la, la, vas obteniendo ya la información de todas las lecturas que estás haciendo, ¿cierto? Entonces, eso ya es un proto borrador. Eso debería estar listo en el estado del arte ya final, final, con todos los elementos que voy a ir estudiando. Yo pienso que para después de carnaval. Pensaría yo que eso ya debería estar listito como para después de carnaval. Ya, entonces, vamos a hacer aquí dos entregas, chicos. Para final de enero, vamos viendo cuándo nos cae final de enero. Final de enero, ¿qué miércoles es el último miércoles de enero? Miércoles 27 de enero. Ah, excelente. Miércoles 27 de enero, tú me vas a subir ya el primer documento, ese documento en el cual vas sacando las ideas de los papers que estás leyendo, y dices, a ver, en el paper del señor Pepito, esta idea es, o esta, o estas ideas son las más poderosas, y la referencia. A esto le vamos a llamar, no es del estado del arte, pero le vamos a llamar, sí, cámbimo el nombre a este trabajo de aquí, a este le vamos a llamar, carga aquí, el resumen, eso. Resumen de lecturas, de las lecturas, de las, si estamos hablando final de enero, son cuatro semanas en diciembre, más cinco, seis, siete, ocho, de las últimas ocho semanas, de las ocho semanas anteriores. ¿Vale? Ya, resumen de las lecturas, perfecto. Entonces, ya te digo, para final de enero, ya me, ya esto debería estar cargado aquí. ¿Vale? ¿Qué es esto? Es un documento, un PDF, o un Word, preferiría que sea un documento de Word cargado, ¿sí? En el cual ya te digo, fuiste leyendo tus papers, estos 30 papers que te pedí leer, 30, que tú mismo buscaste en el tema que a ti te gustó, ¿verdad? Y vas sacando esos, o sea, pueden ser copy-paste, aquí no hay ningún problema, es el copy-paste, ¿verdad? Pam, 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 de lo que tú fuiste leyendo, ¿verdad? Entonces, pongamos, carga aquí, carga aquí, un documento de Word, un documento de procesador de texto, procesador de texto, punto doc, o punto docx, ¿sí? Si es que quieres hacerlo en man, le pones un punto pages, también no pasa nada, ¿verdad? O un txt, también si es que quieres, da igual, ¿ya? En el cual se vea los párrafos extraídos de tus lecturas usando Mendeley como un gestor de bibliografía. Ya, es lo que les pedí que hagan desde diciembre mismo, pero aquí ya les pongo una fecha en el cual quiero que me lo entreguen. Entonces, les voy a permitir la entrega desde, ¿qué día era? El último de enero. Yo sé que hay personas que desde el 18 de enero les voy a permitir la entrega. Desde la próxima semana, pues, pueden ser personas que ya lo tengan, y dicen, no, profe, yo ya lo tengo, yo, perfecto, entonces no pasa nada. Sí, desde las 10 de la noche está bien. La fecha de entrega formal de esto es del miércoles 27 de enero del 2021 a las 4 de la tarde, que es cuando empezamos clase. Excelente. Fecha límite, el mismo 27, siempre se atrasan, hay problemas, justo el instante de entrega, el internet suele fallar, ¿verdad? Pero va a ser el mismo 27, pero unas horitas más tarde, ¿no? No, poco más desde el 28, por si acaso. Sí, pero a veces el internet suele fallar un día, suele fallar dos, y etcétera. Bueno, fecha límite, ¿no? Entonces, para el fin de este mes ya viene este documento. Sí, ok, un archivo, 500, sí, punto 2, punto 2, aquí sí, exactamente. Sí, ya está. Yo pienso que los 500K, los 500K que te pongo aquí, ¿no es cierto? Que es lo que me deja seleccionar la plataforma, si tú lo ves, que no me deja subir más, ¿no es cierto? 500K es más que suficiente. Es más que suficiente, porque son los párrafos que tú sacaste, más la bibliografía, o sea, que eso es, no, eso no, o sea, aquí nada de links, chicos. Pongamos aquí, por favor, no links. Por favor, no links. Sí, si no, me subes directamente el archivo, y con eso estamos felices todos. ¿Por qué? Porque me interesa ver el Word, como tal, ¿no? Ya, 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 muy bien, comentarios en línea, sí, cualquier cosa que me quieras poner ahí, me lo pones. Requiere, sí, ya, reapertura nunca, entré yo por grupos, no, ajá, esto es personal de cada uno, puntuación sobre 20, la rúbrica ya, muy bien, muy bien. Ok. Ya. Disponibilidad, no puedes mostrar, no quiero ya que lo muestre, ¿no? Excelente. Ya, 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 está perfecto, guarda, que a mí me interesa. Entonces, para el final de enero, está cargado el Word aquí, ¿sí? Esto es algo que ya pienso yo que lo vas, que lo vas trabajando. Bien. Desde el día de hoy, hoy estamos 6 de enero, el día de Reyes, ¿sí? hasta después de carnaval, hasta después de carnaval, le parece que carnaval va a ser 13, 14, 15 de febrero, déjenme ver, los vecinos de aquí del edificio me enviaron, me enviaron las fechas festivas para este año, veamos con boca de carnaval, las fechas, ¿dónde están las fechas? Los vecinos me enviaron, pero no lo veo. No me he bajado. Carnaval, ¿cuándo cae carnavalito? Carnaval 2021. ¿Qué día cae carnaval en el 2021? 2021 sí. Ah, mira. Ah, mira. 14 de febrero. Ah, perfecto. Sí, sí, estaba, sabía esa fecha. Entonces, el primer miércoles después de carnaval, es el miércoles 17 de febrero. ¿Sí? Miércoles 17 de febrero, vamos a la unita virtual. Miércoles 17, uy, esta ola virtual ya se podrió. Uf. Salir de calendario, no necesito estar en el calendario. Entonces, miércoles 17 de febrero, me vas a cargar ya el, el primer borrador, de lo que vas a enviar a la revista. Entonces, desde hoy, 6 de enero, hasta el miércoles 17 de febrero, desde hoy, ya debes empezar a trabajar en, unir, empezar a redactar, ya el cuerpo de tu artículo. ¿Sí? Y empezar a redactar, empezar a darle forma, qué es lo que me pide la revista, en qué idioma me pide la revista escribir, qué formato me da la revista para escribir, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienes que hacer desde hoy hasta febrero. O sea, no empieces el 12 de febrero, porque no vas a avanzar. ¿De acuerdo? No empieces ese día, porque definitivamente no vas a avanzar. ¿Sí? Empieza hoy, porque ya tienes, de hecho, una parte que hiciste en diciembre. O sea, ya el trabajo que hiciste en diciembre, ya te va a aportar a esto. Ya sabes dónde publicar. O sea, ya tienes idea dónde están tus, tus revistas, ¿verdad? Ya sabes más o menos qué revistas. Y ya te digo, siempre apúntale a lo más alto. ¿Sí? Entonces, si al leer los, las guías para los autores en la revista, dicen, no, en esta revista usted tiene que escribir en checo, o en alemán, o en portugués, o en catalán, o en inglés, y tú dices, no manejo ni el portugués, ni el catalán, ni el checo, ni el inglés, pues esa revista no te sirve. Dices, uy, no, esta revista me pide escribir en un idioma que yo no manejo. Pues bueno, tienes que buscar otro camino. ¿De acuerdo? Si es que decides tomar una revista y esta te pide, ¿no es cierto? Que lo hagas, que lo hagas, como es esto, sobre inglés, ya te digo, yo te puedo ayudar a dar una lectura, a ir corrigiendo esa parte de tu escritura en inglés, pero al final ya te digo, con una amistad que tengo en el centro de idiomas, pues nos podría dar una mano para afinar el texto, ¿no es cierto? Para ser enviado a una revista, ¿vale? Se murió en la aula virtual totalmente, pero bueno. Esa fecha me la debo, me la debo tomar aquí, febrero 17. Déjame ver. Febrero, sí, miércoles 17 de febrero. 17.02.2021. Está cargado el texto inicial de la revista. El aula virtual definitivamente ya se murió otra vez. Sí, la verdad que no es. Bueno, entonces, sí está claro estas dos tareas, chicos. Para final de enero viene el documento que has estado trabajando en ocho semanas. O sea, debe ser un trabajo bien, bien chévere. Además, no te olvides de que en el aula virtual, cuando se deje, bueno, cuando se mueve el aula virtual, mi recomendación es que hagas las ediciones en el aula virtual en la noche o en el día, cuando hay poca gente conectada, ¿sí? Además, en el aula virtual, ir redactando y re, o sea, editando y reeditando el programa de investigación hasta que te sientas conforme, bien, que cumple con todas las características que están en la presentación, ¿sí? También está, les acabé de abrir un espacio que dice cuáles son los objetivos de mi investigación, qué es lo que va a la clase de hoy día, ¿sí? Recuerda que todos los wikis que se, que están puestos en el aula virtual, también es motivo de calificación y es calificación individual y uno de los parámetros de la calificación es el número de ediciones, el historial, ¿no es cierto? Que tú, que tú hagas, ¿de acuerdo? O sea, no solo escoger y pegar ahí una frase, sino cuando te deje el aula virtual, ¿no es cierto? Y pues, ahí le vas dando caña. Entonces, no lo dejes todo para el final, porque ves, el aula virtual a veces se muere, cuando tengas un tiempito en una noche, donde hay poco tráfico, ahí edita tu, tu wiki, esto se califica al final, se califica al final contenido, y se califica al final, pues, número de ediciones, ¿no? Vale. Ya, esto de la aula virtual, déjémoslo ahí, ya me anoté las fechas, y la otra era el 27 de enero, sí. 27 de enero, 27 era, Sí, 27 de enero. Sí, enero 27. Resumen. Resumen, al menos, 30 artículos. Verdad. ¿Alguna duda que tengas de estas dos tareas, chicos, que les, bueno, que ya estaban pendientes de enviartes, pero les hemos puesto una fecha ya de entrega? ¿Alguna duda? Algo que, que, que no tengan claro lo que tengan que hacer, aunque ya te digo, pareceré discorrayado yo en esto, pero, es lo que hay que hacer, esta parte es así, no hay mucha profundidad en la, en la, en la teoría, pero sí hay bastante en la, en la, ¿cómo es esto? En la, en la tarea que tienes que hacer por fuera, no estar leyendo, 30 papers y todo eso, a veces sí es, es un poco pesado, por eso los tiempos han sido laxos, han sido largos los, los periodos, bien, ¿dudas, preguntas de esta parte, muchachos? No, vale, excelente, me da alegría que esté todo tan claro como, como, como la medianoche. Ya. Carla Alexandra Flores, dígame. Tienes que una duda, lo que yo estaba leyendo, sí, las, las revistas piden ciertos caracteres, y cada, cada cierta cosa, pero, usted, por ejemplo, ya nos estableció, un, un máximo de hojas, en caso de nosotros, ya enfocarnos a la revista, y es menos hojas, de la que usted nos pidió, no pasa nada, se recorta lo que yo te pedí, ya está. Ay, eso era, gracias. Claro, pero, por lo general, el valor de hojas que yo les pedí, es un estándar medio internacional, para poder publicar, una, una revisión bibliográfica, como la que, como la que están construyendo ustedes, ¿sí? Mínimos, creo que les dije 10 páginas, del Word, a espacio y medio, me parece que sí, con literatura de 12 puntos, sin gráficos, sin tablas, solo texto, sí, eso por lo general es un, es, eso, eso más o menos son unas 4 mil palabras, o 3 mil 500 palabras, más o menos, que es un estándar, medio común, en lo que son, en artículos, de lo que es, recopilaciones científicas, ¿no? Recopilaciones bibliográficas, de los estudios, ya, más dudas, más preguntitas, ¿no? Muy bien, si va teniendo dudas, ¿no es cierto? Puede ser de que se le fue el audio, no me escuchó, algo le pasó por ahí, pues, me levanta nomás la manito, yo le doy la palabra, y le escucho, ¿no? Bien, lecturas para este tema, chicos, del libro de Juan Carlos Maldonado, Claves de Investigación Científica, edición 2020, estos dos capítulos, les recomiendo, el problema de investigación, y el protocolo de investigación, tú dirás, ¿por ahora, ¿dónde está el libro del profesor Maldonado? En el aula virtual, en el espacio de recursos, del Teams, que también es visible, desde el aula virtual, pues, no lo deje, ¿vale? Ya, entonces, el protocolo de investigación, ¿qué es lo que está dentro del protocolo de investigación? Sí, esto es algo que, de una manera ya indirecta, tú ya empezaste a hacer, el día en que yo te dije, ¿no es cierto?, busca un tema, y bueno, te dijiste, ya, te tomaste una semana, para empezar a buscar tu tema, y dijiste, bueno, a ver, quiero estudiar sobre tal cosa, ya, de una manera indirecta, empezamos a buscarle, ¿no es cierto?, pues, cómo, cómo empezar la planificación, ¿sí? Los hitos que te he ido dando, en el camino, en las clases, pues, ya se va ajustando un cronograma, y eso también es parte de la planificación, ¿sí? Entonces, tú estás ya en esta fasecita de aquí, aunque no lo creas, en esto de, ya estás realizando tu estudio, desde el día después que me diste el tema, tú ya empezó, o sea, ya empezó ahí, a la realización del estudio, estás viviendo la parte de la concepción del problema de investigación, como les he dicho varias veces, no se va a poder plantear bien un problema de investigación, con las ideas iniciales, ah, yo tengo esta idea, pongo el problema, no, problema de investigación, estoy seguro que va a estar muy bien planteado, para marzo, pienso yo, es después de que hayas leído, hayas escrito, empezamos con una concepción del problema, la clave está en la mucha lectura, ¿no? Y ya estás en la puesta en marcha, o sea, ya está, ya con lo que te he pedido que hagas para después de carnaval, para el 17 de febrero, ya estamos en la marcha de ir encontrando ese producto de investigación, ¿de acuerdo? Entonces, tienes que ser organizado en las actividades, se necesitan definiciones, sí, claro, por supuesto, ¿qué hemos definido hasta ahora? ¿qué es el problema de investigación? Nada más. Definición es esa, ¿qué es el problema de investigación? Punto final, no hay más definiciones que darse, pero es importante de que, para que seas un buen investigador, pues, tengas organizadas tus actividades. Recuerda que esto no solo te va a servir para pasar esta materia, a los que pasen, sino, te va a ayudar también en el instante en el cual tú termines la malla curricular de la carrera, y decidas optar por el grado de ingeniero químico, y vas a hacer un trabajo de titulación, te va a ayudar esto porque, así es como se empieza, si decides hacer examen complexivo, pues, claro, esto caerá en otro plano, ¿no? Porque las estrategias para el complexivo son otras. Bien, entonces, cuando se habla del protocolo, ¿sí? Fíjate, en términos súper generales, esto es pensado para la tesis, no para lo que estás haciendo ahora, sino para la tesis, ¿sí? Necesitas tener claro estos cuatro grandes aspectos del protocolo. Aspectos conceptuales, que es lo que tú estás levantando ahora, que es lo que vas a levantar para el marco teórico de tu tesis, luego considerarás aspectos metodológicos, que en tu trabajo de titulación, pues, verás cuándo haces los experimentos, dónde haces los experimentos, cómo haces los programas, etcétera, etcétera, etcétera. Los aspectos administrativos, ¿verdad? Que es, bueno, a ver qué me pide la facultad, en qué papeles debo llenar, qué es lo que debo hacer, qué fechas, en qué unidad de titulación me inscribo, etcétera, 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 ¿sí? Y bueno, y al final, pues, todo lo que son referencias y anexos de todo lo que ha sido, uy, perdón, de todo lo que ha sido revisado, y qué es lo que ve en el escrito y qué no, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, estos cuatro son los aspectos que tú debes conocer, considerar, manejar de manera paralela, ¿sí? Mientras estás dentro de la realización de un proyecto de investigación. Conceptuales, metodológicos, administrativos, referencias y anexos. Excelente. Bien, esto ya te digo, la idea de esta asignatura es presentar en este ciclo académico un escrito que salga de tu investigación, una cosa seria, lo va a juzgar una revista a ver si te lo publica o no, ahí estará, ahí estará una gran parte de la calificación, yo también calificaré otra parte, pero la revista va a ser tus juzgadores, ¿no? Metodológicos, ahora, para el artículo que estás escribiendo, no tienes mucha metodología, ¿por qué? Porque la metodología es leer, es tracta, leer y sintetizar, leer y sintetizar, esa es la metodología, pero si estás en tu tesis de grado, sí vas a tener metodología. Aspectos administrativos, en el paper que estás haciendo, vuelvo a repetir, ya has hecho una parte, la parte administrativa, que es buscar la revista, es una parte cita, ¿no? Mientras que cuando hagas tu proyecto de titulación, si es que no optas por un examen complejivo, claro está, es ver qué pide la facultad, requisitos, qué materia, qué matrícula debo tener, y etcétera, 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 súper bien, súper, súper, súper bien para el siglo XX, pero ya estamos 21 años después de la finalización del siglo XX, estamos viviendo el siglo XXI, y pues el nombre que se estila en el siglo XXI es el estado del arte, o sí, el state of art, el estado del arte, o sea, cómo se encuentra la ciencia mundial, al respecto del tema que tú estás estudiando, ¿sí? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Esto sí estás haciendo para tu, para tu investigación, claro, y es algo que también harás, si es que haces tu trabajo de titulación, tienes que hacerlo bien, entonces una lectura extensa, exploratoria, o sea, tienes que explorar mucho, ¿sí? No sólo quedarte con los primeros links del Google, no sólo quedarte todo con el tema de español, para nada, tienes que, inglés, castellano, más o menos lo que estamos haciendo ahora, selectiva, es decir, muchas cosas se te van a cruzar por adelante, pero tienes que ser selectivo y ver cuáles son los que te aportan, ¿no? Analítica y crítica, es aquí donde está el éxito de los investigadores y de un profesional, que puedas ir seleccionando críticamente lo que vas leyendo, muchas veces las referencias que te ponen los autores de los artículos que tú encuentras, pueden ser una buena fuente de consulta para seguir ampliando el tema, entonces eso está bastante bueno, ¿sí? Y esto es algo, vuelvo a repetir, mira, extensa sobre el tema, tienes que leer bastante, aquí sí es, iba a la lectura, ya, entonces, un esquema tentativo para hacer el state of art, ¿no es cierto? O sea, para ya ponerte a escribir esa revisión bibliográfica que estás haciendo tú, para, ¿cómo es esto? Enviarlo a la revista, en esas 10 páginas sin gráficos ni tablas, ¿sí? Es que se tomen estos tres elementos que estamos definiendo, definición del problema que lo estás haciendo, hoy hablamos de objetivos y hoy hablamos de hipótesis, sumando estas tres cosas, ¿de acuerdo? Pues, es lo que te va a salir un estado del arte poderoso, bueno, o sea, está bien, ¿de acuerdo? Que cualquier persona en la actualidad va a decir, bien, esta persona, correcto, sabe, sabe lo que está haciendo, ¿sí? Esta sección del estado del arte, los fundamentos, ¿verdad? Tiene que ser concreta, puntual, por eso yo te decía, 10 páginas, letra 12, espacio y medio, o a doble espacio, eso sí te acumula unas 3.000 palabras, 3.500 palabras, los temas son amplios, entonces, hay mucha información, mucha, mucha información, que en pleno siglo XXI me digas que no hay información, no te creo, por tanto, esto debe ser concreto, puntual, bien redactado, excelente, si está muy larga, ¿no es cierto? 20 hojas, 30 hojas, eso denota de que no sabes sintetizar información, has leído mucho, pero no sabes sintetizar información, y esto es algo que se va aprendiendo, chicos, poco a poco, no es algo fácil, no es algo rápido, es necesita ejercicio, necesita ejercicio, y ir haciéndolo paulatinamente, paulatinamente, ¿de acuerdo? Entonces, esto, le ponemos aquí un visto, hoy hablamos de esto, y hoy hablamos de esto de acá, ¿vale? Ya sumando estas 3 cosas, te va a hacer un producto entregable en febrero, súper bueno, un producto excelente, ¿no? Ya, entonces, la justificación del estudio, el contrario, el resultado del problema de investigación, es más trascendente que a su solución, es por eso que te decía, ahora, ese problema de investigación, ¿no es cierto? No puede estar bien redactado, o sea, tiene que ir, como es esto, despacio, conforme tú te vayas haciendo nuevas preguntas, al respecto de tu tema, verlo desde otro punto de vista, requiere creatividad, y esto, ahí sí va a haber un avance significativo, ¿no? No es de lo que lo digo yo, sino lo dice este caballero del siglo pasado, ¿de acuerdo? Entonces, encontrar un buen enunciado, pues, es mucho más trascendente que encontrarle la solución, ¿de acuerdo? Esto, debes tenerlo súper, súper claro, esta nota, ¿sí? Entonces, escritura de una corta introducción, referida al asunto, esta corta introducción son las 10 páginas máximo, ¿no? Continuar presentando la distinta información, exponer el problema de investigación, e ir al grano, mostrar la importancia del problema, y la presentación informológica de la información, ¿sí? Esto es lo que se llama, mis estimados estudiantes, como el hilo conductor de el escrito. El instante en que tú vas presentando las ideas de los distintos autores, ¿sí? Que vas encontrando, porque partiste, el profesor te obliga a leer 30 pimpies, pero posiblemente descubres que vas a terminar leyendo más, ¿no es cierto? El ir exponiendo el problema de investigación, o sea, la exposición del problema de investigación no es llegar y poner una línea, ahí está la línea, listo, profe, sea feliz, califíqueme, no, sino, bien se puede ir exponiendo el problema de investigación en manera de redacción, ¿de acuerdo? Ir mostrando la importancia del problema en cómo tú lo vas redactando, y la presentación en forma lógica de las referencias. La forma lógica de las referencias, bien puedes partir de, por fecha, qué sé yo, de la referencia más viejita a la referencia más nueva, puede ser una idea, o si no, ya en función de los autores que tú te vas encontrando, ¿no es cierto? Puedes ir presentando los tópicos, primero se pensaba el tópico A, después se pensaba el B, qué sé yo, en el tema de los videojuegos, primero se pensaba que era muy bueno que alguien juegue videojuegos, después se vio de que no era tan bueno, debido a estos datos que voy encontrando, unir estas ideas en un texto, es lo que se conoce como el hilo de investigación, perdón, el hilo de la redacción, ¿de acuerdo? Y obtener esto es un poco complicado, así que por eso les pido esto en febrero, para poderlo afinar, ¿no es cierto? Tengo 49 personas en la sala, entonces hay que leer 50 de estos textos, para darles el feedback adecuado, ¿vale? Fíjate, entonces, para hacerlo bien esto, no solo comentar lo que ya se sabe, lo que ya se sabe es lo que ya está escrito, lo que ya se sabe es lo que tú encontraste en las referencias, ¿vale? Es muy importante en esta parte, presentar los vacíos del conocimiento, es muy importante en esta parte, presentar los vacíos del conocimiento, es decir, ¿qué es lo que falta conocer? ¿qué es lo que falta investigar? ¿hacia dónde se está moviendo el mundo? En el tema que tú has definido, ¿de acuerdo? ¿Sí? Presentar qué dudas persisten, ¿sí? Y, pues, es muy importante buscar estas dudas recién postuladas por otros autores, perdón, estas ideas recién postuladas por otros autores. ¿Cómo se llega a todo esto? leyendo un autor completo, sacándole la idea, sintetizando la información, colocándola en un Word, decir, a ver, ahora yo muy bien, ¿qué es lo que, de todo lo que he leído, cómo voy a presentar mi problema? El mejor ejercicio para poder escribir es escribiendo, chicos, ¿sí? Entonces, verán esto, no solo comentar lo que ya se sabe, presentar los vacíos, más las dos, esto es muy importante, ¿no? y lograr unir estas ideas en un texto, es un ejercicio que les va a tomar un poquitín de tiempo, o sea, no es inspiración de una noche antes de la entrega, por Dios, verán que estamos con tiempo, ¿sí? En la escritura de esas diez páginas que tú vas a hacer ahí, ¿no es cierto? Que son las mismas páginas que pedimos en la facultad para el marco teórico o, pues, el estado del arte de un trabajo de titulación, ¿sí? Pues, tienes que mostrar estos grandes bloques, ¿no? Justificar porque la razón de tu estudio. Una justificación no es decir es que me gusta el tema, ¿no? Eso es una motivación, ¿de acuerdo? Porque es importante lo que tú estás haciendo y eso es tu texto, ¿sí? Utilidad de los resultados, bueno, en este caso, la utilidad del resultado, una de las utilidades es que has compilado información de 30 o más autores y lo pones en un documento muy bien explicado, ¿no? Y en la parte del fundamento teórico no hay que justificar lo que tú encontraste, ¿no? Y para eso está la parte de conclusiones de tu estudio, ¿sí? En el estado del arte no justificas lo que tú encontraste porque después de leerte 30 o más papers tú encuentras cosas y vas encontrando respuestas a lo que tú te preguntabas. Eso no se lo presenta en el estado del arte, eso se lo presenta al final, en las conclusiones. Ahí sí justificas y dices, ve, después de leerme todo este tren de cosas y de trabajar todas estas ocho o más semanas, pues digo a esto, porque serán más de, por lo menos unas 15 semanas de trabajo serán cuando yo se envíe listos de la revista. Pero lo importante es irlo haciendo semana a semana, pasito a pasito, poquito a poquito para que vaya a resultar, ¿sí? Entonces, esto nos deja en, pues, cómo plantear los objetivos del estudio, ¿sí? Los objetivos del estudio es una derivación natural de las preguntas de la investigación. Para llegar a escribir el problema de investigación, ¿verdad? Debieron aparecer en tu camino, en tu trayecto, varias preguntas, ¿sí? Que trataste, díces, de sintetizar en una grande. O, el problema de investigación capaz que está compuesto de dos preguntas, así como vi el ejemplo de los compañeros, que creo que le faltó el signo de interrogación por ahí. ¿De dónde salen los objetivos de la definición del problema? Y estás haciendo tú ahora la definición del problema. ¿Sí? Entonces, los objetivos es lo que tu estudio va a ofrecer, ¿sí? ¿Qué es lo que vas a lograr después de esa lectura, ¿verdad? Tiene que ser preciso, claro y concreto. Es decir, para adaptarte como objetivo no necesitas diez líneas, necesitas tres o cuatro, porque debe ser bien, bien, de la académica concreta. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se hace el tema de la tesis, del trabajo de titulación? Se les pide a los estudiantes que utilicen verbos para escribir esto y la mejor manera de ver con qué verbo redactas tú un objetivo es utilizar la taxonomía de Bloom. En el aula virtual les coloqué un documento con los verbos de la taxonomía de Bloom que lo estoy buscando ahora mismo, déjame ver, ¿dónde está? Aquí está, bien, este PDF que estoy abriendo ahora en la pantalla compartida lo tienen ustedes en la, en el aula virtual, esto ya está colgado, ¿sí? Es de la famosa taxonomía de Bloom, ¿de acuerdo? Entonces, es prudente redactar los objetivos o el verbo que tú utilices en la redacción del objetivo, ¿sí? Y esto te sirve muchísimo para los objetivos de tu tesis, de tu trabajo de titulación, sí, pues, es utilizar verbos que están dentro de la taxonomía de Bloom. Este caballero Bloom lo que hizo es los niveles de conocimiento los clasificó, o sea, a todo esto del conocimiento lo clasificó en distintos niveles, que les llamó niveles cognositivos, ¿sí? Entonces, el más básico de todos es conocer, el siguiente es comprender, el siguiente es aplicar, el siguiente es analizar, el siguiente es sintetizar y al final es evaluar, ¿sí? O sea, una persona, ¿no es cierto?, que pues ya tiene un buen dominio del tema, lo ha practicado, lo ha entendido, lo ha experimentado, puede utilizar verbos y redactar objetivos en función ya de evaluación, porque dice, ya puedo hacer juicio en base a criterios dados, acepto, aporto, aprecio, entonces fíjate, hay verbos así con todas las letras, ¿no? Hasta la, aquí, la V y hay más, mira, valor, significa, repruebo, recomiendo, etcétera, ¿no? Entonces, verás, cuando hagas tu trabajo de titulación, ¿sí? Vas a conocer, vas a comprender, vas a aplicar, vas a analizar, ¿de acuerdo? Esto es, por lo general, lo que se logra, lo que se logra, como es esto, en los seis meses que dura la titulación, a veces es bueno ponerle un objetivo más ahí con, con estos verbos de la síntesis, porque ya estás bastante arriba en la parte cognoscitiva, o sea, en la, en esta pirámide del conocimiento de Bloom. Entonces, claro, esto se hace al inicio cuando estás redactado tu proyecto de titulación, te dicen, a ver, escriba los objetivos, entonces, por lo general, se piden tres, cuatro objetivos, ¿verdad? Entonces, de esos tres o cuatro objetivos, pues mira, puede ser una comprensión, un análisis, un análisis de aplicación en comprensión, puede ser eso, una buena para tus objetivos. Otro sería síntesis, análisis de aplicación, y si quieres hacer cuatro objetivos, síntesis o evaluación, síntesis de análisis de aplicación, ¿de acuerdo? En función de lo que vayas a hacer en tu trabajo de titulación, ¿vale? Es súper importante esto, súper, súper importante, y claro, en el trabajo de titulación, y hay parte experimental, y hay otras cosas que no estás haciendo ahora, ¿sí? Pero, por ejemplo, si es que quieres redactar objetivos, que vas a tener que hacerlo para tu, para tu investigación, como es una revisión bibliográfica, simplemente, ¿no es cierto? Pensaría de que puedes tener verbos de conocimiento, verbos de comprensión, ¿sí? Que está muy bien, porque estás leyendo mucho, entonces, te llenas de información, comprendes, interpretas esta información, poniéndole tus propias palabras, ¿sí? De acuerdo, y de ahí podrías, no sé, porque mira, hacer análisis de información, yo pienso que sí, en esto de la aplicación, hay que ser cuidadosos, porque todo es revisión bibliográfica, apenas son 30 fuentes que te estoy pidiendo, entonces aquí, pero una aplicación hay que hacer, hay que, y si es que lo haces, hay que hacerlo bien, juntar, unir partes, los fragmentos del conocimiento, para formar un todo, entonces, por aquí estarían los verbos, ¿no? Conocimiento, comprensión, análisis, la redacción de verbos para este trabajo, que es el wiki, que está puesto en la virtual, veamos si ha volvido la virtual, la virtual está muerta totalmente, ya, y así se adaptan los objetivos, ya te digo, es muy bueno seguir la taxonomía de Bloom, si vas a escribir en inglés, hay que buscarte la lista de verbos en inglés, de acuerdo a la taxonomía de Bloom, no lo tengo ese, bueno, tendría que buscarlo, pero para el castellano, no está puesto, este valor en el aula virtual, ¿de acuerdo? Entonces, verás que aquí te estoy dando información, para dos tareas, para una tarea actual, presente de la materia, y para otra tarea, que vas a desarrollar, cuando termines la malla académica, de la facultad, y decidas hacer tu trabajo de titulación, o sea, que no me digas, profes, que me confundí, ¿qué es lo que debo hacer ahora? Por eso, me detengo, hago una pausa, y se los cuento de nuevo, la redacción de los objetivos, está encaminado, hacia dos lados, primero, hacia el trabajo actual, el trabajo actual, es leer al menos, 30 documentos, obtener información, interpretar la información, dividir el conocimiento en partes, y mostrar relaciones, ¿de acuerdo? y podrías pensar, hacer unos juicios, ¿de acuerdo? unir partes, para formar un todo, y continuar relaciones, también puedes hacerlo ahora, ¿sí? semestre, tendrás que redactar unos objetivos, de tu investigación, ¿dónde redactas esos objetivos, de la investigación? en el wiki, que está en el aula virtual, ahorita está caída, pero ya te asomará, ¿de acuerdo? ¿cuándo te reviso eso? al final del semestre, porque al igual, que el problema de investigación, los objetivos, se van construyendo, también medio, en el camino, a veces es prudente, hacerlo en el inicio, pero, ahora en la asignatura, se lo puede hacer en el camino, esta es la información, número uno, esos objetivos, de investigación, esos objetivos, de investigación, tienen que aparecer, ¿no es cierto? en tu estado del arte, ¿qué es el estado del arte, profe? es de ese documento, que tú vas a enviar, a la revista, es de esa revisión, junto con las conclusiones, de tu estudio, que es lo que vas a ir, a la revista, entonces, estos objetivos, van a aparecer ahí, no en forma de lista, de objetivo uno, dos, tres, no, eso está para el wiki, sino esos objetivos, empiezan a verse, escritos, en lo que vas a enviar, a la revista, esa es la tarea actual, ¿sí? La tarea futura, que ya no seré yo tu profesor, pero podré ser lector, de tu tesis, si es que decides, hacer titulación, con tesis, ¿verdad? con trabajo de titulación, es que te van a pedir, en el proyecto de tesis, que redactes un objetivo, o varios objetivos, en la tesis, en el trabajo de titulación, igual seguirás, taxonomía de Bloom, hay que escoger un verbo, de cada nivel, más o menos, ¿sí? Y pues, así redactas tú, los objetivos, del general, y los específicos, ¿no? de tu trabajo de titulación, ¿vale? Entonces, ya te digo, te estoy brindando información, para la tarea actual, que es el wiki, y para una tarea futura, que es la de, cuando hagas, el trabajo de investigación, tu trabajo de titulación, bien, y, ¿qué más podemos hablar, de los objetivos? Creo que no sé, otra vez, Dios mío esto, no, uy, ¿sí? Aquí, eso, ya, tiene que ser preciso, y no colocar la aplicación práctica, o sea, cuando, cuando redactes, el objetivo, de la investigación, pues no, no le coloques la aplicación práctica, que eso va a tener, ¿de acuerdo? Eso ya, para eso están, las conclusiones del trabajo, o la discusión del mismo. Y, las hipótesis de investigación, cuando se hace un, un apartado de hipótesis, ¿no es cierto? Jamás hay que hacerla en forma de pregunta, jamás hay que hacerla de forma de pregunta, tiene que tener concordancia, con el objetivo principal, es decir, con el objetivo general, de ahí, pues podemos pensar, de que, se arranca la hipótesis, ¿de acuerdo? Es tentativa expresada en términos afirmativos, ¿sí? Es tentativa expresada en términos afirmativos. La palabra tentativa, no, significa de que, pues no es el 100% seguro, que así tiene que ser, ¿sí? Es una hipótesis conceptual, es decir, no necesariamente, o no necesitas, pues colocarle, indicadores de medida, a la hipótesis, ¿de acuerdo? No necesitas, poner indicadores de medida, o sea, no necesitas medir, a veces, que la hipótesis es cierta o no, porque, eso lo llegarás a comprobar, con los resultados de tu trabajo, ¿sí? Y puedes pensar de que la hipótesis, es una explicación tentativa del problema, ¿sí? Una vez escrito el problema de la investigación, se pasa a la hipótesis, y es una hipótesis tentativa del problema, ¿de acuerdo? ¿sí? Entonces, bien, dicen que el mucho, el mucho saber, no arte y satisfacer el alma, sino sentir y degustar de las cosas internamente. Bien, esto es lo que, lo que tenía pensado hablar desde el día de hoy, chicos. Hacer una revisión rápida de los problemas, brindar feedback a las personas que les tocó, hacer una revisión rápida de en dónde ustedes van a publicar, donde han buscado que van a publicar su revista, tengo que ser sincero, me siento decepcionado, porque el semestre pasado me engañaron, decían, no hay revistas, y ustedes se encuentran muchas donde escribir, vale, muy bien, me alegro, me alegro por ustedes, me da pena del semestre anterior, pero bueno, así es las cosas. Dos, volverles a repetir todo lo que, en qué fase están, o sea, hacerles acuerdo, en qué fase están, de la investigación bibliográfica que están haciendo, sí, y poner fechas ya para esto, que me parece bien, fin de enero, mediados de febrero, son fechas, pienso yo, cómodas, recomendarte de que no hagas esto faltando un día, sino de que vayas trabajando poco a poco, hablar de objetivos de investigación, hablar de lo que es del estado del arte que está hecho, y no hay más cosas, la verdad es que no hay más cosas, enseñarles un ejemplo, que lo que ustedes están haciendo no es algo, no es algo loco, y que digas, no, pero es que este profe que no lo está diciendo, verás, te voy a enseñar un artículo que publicó uno de los científicos de aquí ecuatorianos, en época de pandemia, en época de pandemia, vamos a ver, busquémosle a Andrés López Cortés, Andrés López Cortés, aquí estás Andrés, verás, 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 este caballero tiene una publicación que está genial, no, 5 de enero fue anterior, el Andrés López, vamos a ver, ¿dónde estás? porque publicó un artículo súper bueno, en plena pandemia, no, esto fue diciendo, esto fue antes, pero inicia, no, es muy mediático el Andrés, está muy, muy bien, no, artículo, pero verás, ¿dónde está? Nuestro artículo se le presentaría, este, este era, no, 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 en el interior era este, ha sido súper productiva la pandemia para el Andrés, porque se ha dado piola escribiendo, y eso está súper chévere, si quieres saber cosas interesantes sobre las vacunas, y todo el tema de COVID, pues el Andrés es una, es una muy buena fuente, mirás, comparto, marcadores, ¿no es este? No, no, entre Japón, de Indiano, no, no, esto fue noviembre, no, aquí está, no, servicios científicos, no, esto es octubre, puede ser, está, déjame ver si es que, creo que es este, que publicaron en Frontiers, vamos a ver si es que está, aquí está el Andrés, ¿dónde está? Ah, sí, está publicado el 26 de octubre, ¿no es cierto? Está publicado el 26 de octubre, ¿sí? Y es una, un análisis, ¿no es cierto? De todos los, los fármacos, ah, no, es que este es el síndrome del ovario, no, no, es otro, el que tiene el Andrés sobre el COVID, que es genial el artículo, esperen un segundo, camino, no, información, no, publica tantas cosas este hombre, de Lancet, ¿no? Aquí está, aquí, creo que este es, sí, este creo que es un artículo del Andrés, que les quería enseñar, sí, este es, no, no, déjame ver quién está aquí, ah, sí, Andrés López, es este papel, me parece, uh, bueno, baje menos el papel con el C-Half, quería que lo vean ustedes, para que vean que estas cosas que les estoy contando, no, o que les estoy pidiendo que hacer, pues no, no es una locura, sí, mira, esto es un review, es una, es una revisión, ¿no es cierto? fíjate, el síndrome causado por el coronavirus, el síndrome de respiratoria, del estrés respiratorio causado por el COVID, una práctica, revisión comprensiva de la literatura, o sea, lo que hicieron nuestros buenos amigos, los bajémonos del Pepe, sí, lo que, lo que hicieron nuestros buenos amigos, aquí están los autores, pues es, es una revisión bibliográfica, es lo que les estoy pidiendo que ustedes hagan, es una revisión bibliográfica de esta, de, del tema, ¿no? Entonces, fíjense, aquí se, se ve emplasmado, pues todo lo que se va, lo que se va escribiendo, ¿no es cierto? Y, mira, es el título, una revisión de la literatura, aquí están todas las personas que contribuyeron, ¿sí? Y, eh, 38 páginas, fíjate, en total, y, quiero que veas las referencias, quiero que veas la cantidad de referencias, que tienen ellos, mira, aquí están las referencias, ¿sí? ¿y? ¿cuántos es lo que lograron revisar? Ya, aquí está, 108, 108, 108 referencias, que lo lograron revisar, ¿no es cierto? Y, y está publicado, es algo que está publicado, ¿sí? Y es una revisión de literatura, porque ellos no hicieron parte experimental de absolutamente nada, si no se dieron el gusto leyendo estas referencias, sintetizando la información, y plasmándolo en un, en un, paper, que es lo que les pido que ustedes hagan, la verdad, ¿sí? Esto es algo que les quería, que les quería enseñar, para que vean de que no estamos, de que no estamos locos, ya, eh, ya está, es lo que tenía para el día de hoy, eh, hemos puesto fechas, y, listo chicos, les escucho, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que necesiten aclaración, pues, estoy aquí encantado, si no, pues, ya les digo, dígame David Augusto y Mara. Dije, ¿cómo está? Eh, tenía una duda con respecto al tema, y a, y a la revisión bibliográfica, mientras yo iba leyendo, me fui encontrando un, me fui encontrando con muchos temas, y me fui, me fui dando cuenta que el tema es demasiado grande, entonces, yo lo que debería hacer es abarcar una parte del tema, pero eso no cambiaría el tema que estoy registrando. No. Para nada. Entonces, claro, como nos dijo la otra vez, entonces, yo después decidiría el tema, tema de mi, de mi documento, ¿cierto? Título. El título, perdón, el título. Claro, o sea, en qué, en qué área estás tú, David? En, en, en biotecnología, e ingeniería. Ya, ya, sí, pero, ya, eso es súper grande, es como decir, yo vivo en el planeta Tierra, o sea, no. ¿Dónde vives? En América del Sur, sí, sí, ya, vivo. ¿En qué parte era lo mismo? ¿Me acuerdo? Enfocado más bien en la síntesis de la B12, ya. Ya, ya, perfecto, entonces, claro, te pusiste ahí y dijiste, guau, esto está súper grande, claro, correcto, entonces, ya vas a ir aterrizando más las cosas en función de las lectoras, que es lo normal que pase, y claro, el título ya cambiará, ¿no? Pero claro, lo que les decía alguna vez es, profe, caí en cuenta de que esto va a cambiar, pero claro, no me vas a hablar de la B12, ahora, y después terminas haciendo algo que diga, qué sé yo, el, las vitaminas y el crecimiento, o sea, no sé si me explico, dentro de mi sistema, pero ya mucho más centrado, perfecto, no hay ningún problema. Ya, perfecto, eso no más. Gracias. De nada, alguien más que tenga alguna pregunta. No. Carla Beremis de Kishpi, dígame, ¿me escuchó? Yo te me entiendo una, más o menos, ¿me va a ver? ¿Sí me escucha, Inge? Poquito, bien bajito, súper, 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 súper lejos, como que, como que estuvieras lejísimos. Espérame un ratito, déjame ver si la arreglo, ya, déjame si. Está, está mejor, ahí está mejor, ya, ya le hiciste, ya, ya le subiste el, ya, ya, Inge, Vera, lo que pasa es que yo, mi tema estaba referente a energía, eh, del hidrógeno, o sea, con energía del hidrógeno, pero estaba igual mi tema súper amplio, entonces, lo que yo hice fue enfocarme en lo que es Ecuador, eh, mi pregunta va, por ejemplo, yo debería irme en mi parte de, de mi, de mi metodología de investigación, en la parte de, eh, mi marco teórico, se podría decir, puedo partir también de la, de la energía que ha tenido el país, los cambios de, de reestructuración energética que ha tenido para poder administrar una energía renovable como esa. Sí, yo pensaría que en esa parte sería una parte inicial como justificativa del por qué abordar tu problema, ¿no? Y sí, me suena a algo interesante como para abrir el, eh, un contexto, no como para empezar el hilo conductor de la, de tu tema, ¿no? Sí, me parece que sí es una buena idea. Listo, Inge, gracias. Si es que te da vergüenza preguntar, eh, de manera verbal, eh, pues, eh, échale aquí por el Menti, ahí te pongo, si se ve mi pantalla, ¿no? El www.menti.com con el código 3821617. si es que te da, que se dio recelo, cualquier cosa, pregunta aquí en la sala. Fausto Andrés Reyes, dígame. dije una consulta, para el primer borrador ya tiene que tener las 15 páginas que usted nos mencionó, o no necesariamente. ¿Para el que entregas en febrero? El que entregamos a finales de enero. No, es que ese, no, ese es el resumen que vos vas sacando de los papers, vas leyendo y vas sacando ideas, vas leyendo o vas sacando ideas, vas leyendo o vas sacando ideas. Ese puede tener 200 páginas, ese puede tener, no, no, exagero, ese puede tener, ¿qué? unas 20 páginas más o menos de 15, ¿no? Sí, ese puede incluir gráficos de esos temas, claro, pero ya te digo, la idea de ese, de ese documento, de ese borrador es, leí un paper y saqué todas estas ideas, leí otro paper, saqué otra, todas estas ideas, ¿no? y a ir colocando las diferencias. Ese, ese, ese documento está limitado por el tamaño, o sea, 500k es lo que debes cargar ahí, nada más. Igual el estado del arte. Gracias. Más preguntitas, veo que tampoco se animan por el menti, no me hacen preguntas por aquí, por la sala, significa que todo está perfectamente claro. Entonces, ya está, ya está chicos, les dejo, les dejo seguir con su investigación, con sus temas, me despido, y con algunos de ustedes nos veremos, dentro de qué, 45 minutos en, en, optativa 2. Que tengan una buena tarde, ¿de acuerdo? De acuerdo.